Música Nos hemos venido centrando en descubrir cuáles son los mecanismos de las células que producen hormonas en condiciones normales, en humanos, y sobre todo en condiciones en las que están, digamos, averiadas, que no funcionan y producen tumores. En nuestro caso nos permite abordar una patología con el conocimiento de todos los profesionales. Vamos a trabajar juntos con endocrinólogos, con patólogos, con cirujanos, con oncólogos, y esta forma integral de intentar comprender un tumor nos va a permitir una nueva perspectiva. Se sabe que hay perros que pueden detectar cuando una persona tiene algún tipo de cáncer, por ejemplo esto es frecuente en el cáncer de próstata, con una especificidad, con un acierto enorme. Y en este proyecto en concreto lo que estamos tratando es de descubrir cuáles son esos componentes que permitirían descubrir de manera precoz el cáncer sin tener que utilizar medios más invasivos. Indudablemente te quedas con las investigaciones y los descubrimientos y con la pulsión de la gente joven a la que le das clase. El sueño de cualquier investigador traslacional, cualquier investigador que trabaje cerca de las patologías humanas, es descubrir algo que mejore la salud de las personas. Y luego como investigador puro y duro lo que quiere uno es tener discípulos, personas que han trabajado con uno, que se han formado con uno, que lo mejoren, que consigan metas incluso más grandes, porque eso es señal de que el trabajo se está haciendo bien y que merece la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!